México entró oficialmente a la fase 3 de la pandemia del COVID-19, así lo anunció el subsecretario de Promoción y Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell. Advirtió que se inicia esta etapa porque el país se encuentra en la fase donde más se acumularán más casos. Es por eso que se deberán reforzar las medidas sanitarias y de sana distancia. Pero, ¿qué es la fase 3? Las autoridades sanitarias en México establecieron tres fases para medir la contingencia por COVID-19 y con ello tomar medidas. En la fase 1 solo había casos importados y se contaban por decenas, por lo que no había restricciones ni para el saludo físico. En la fase 2, que inició el pasado 24 de marzo, se empezaron a registrar los primeros casos comunitarios, por lo que el antecedente de viaje al extranjero ya no era el único factor a tomarse en cuenta en la propagación. Esta fase aún está vigente en todo el país. En la fase 3, los contagios ya se cuentan por miles, la propagación es comunitaria y la transmisión del virus es mayor. ¿Cuáles son las nuevas medidas? El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que quedan suspendidas temporalmente todas las actividades laborales no esenciales. Asimismo, se prohíben las reuniones y concentraciones de personas para mitigar la probabilidad de contagio. Esta medida fue anunciada este martes debido al crecimiento acelerado en la curva de contagio. Reiteró que hoy quieren dar por iniciada la fase 3 de la epidemia del COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos. El funcionario federal añadió que si queremos regresar a las actividades lo más pronto posible, debemos acatar las instrucciones de permanecer en casa y guardar la sana distancia. En las entidades y municipios con mayor número de contagios, se podrían endurecer las medidas, aunque no se han detallado de qué manera se haría si se habló de la posibilidad de restringir la movilidad de las zonas con más contagios a los municipios que no presentan esta situación. De acuerdo con el subsecretario, el máximo pico de expansión del coronavirus será entre el 8 y 10 de mayo y el fin del primer ciclo de la pandemia del COVID-19 podría ser el 25 de junio, cuando se agoten el 95% de los casos esperados. Para llegar a este punto, el gobierno federal ha establecido dos fechas, el 17 de mayo, cuando se espera que los municipios y regiones que tengan menores contagios puedan comenzar a reactivar actividades. En tanto, que para las entidades con más casos de COVID-19, se extenderá hasta el 30 de mayo. Recuerda, quédate en casa. Informo para Magazine TV Querétaro, Jaqueline Hernández.